Es simple, es decir, de la semilla, de muchas semillas, de muchos árboles, se quita el aceite. Bueno, en el tema de la camellia, pues sale de ahí. Hay diferentes variedades, por ejemplo, esta es una japónica, que sería esta, marrón, que sería esta tosta, que está seca, y se deshace mucho, no la quise sacar de encima del papel, porque si no llenamos esto. Pero sí, tengo, esta que está hecha del 25 del 10, del 2018, esto está recién previsado, para que veáis el color. Eso es el resultado final. ¿José es el mismo que este? No, ese es de una variedad concreta. Esa es la bófano, que es de esta tosta. Concretamente aquí hay un kilo de semillas. Un kilo. Un kilo que está machacado, se le quita la piel y esa dura, para ayudarle a la máquina. A que prensa mejor, como podéis comprobar, no está al 100%, a ver, aquí hay agua, agua, aceite, por el medio seguro. Pero bueno, es una primera, desde primera pensión. Es una primera pensada. Lo podría deshacer y seguiría haciendo aceite. Vale, pero no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque creo que con la primera pensada es lo mejor. Esto, ¿qué puede valer? Pues damon. Eso puede damonar. Y hay incluso que me está pensando que se puede hacer peles. ¿Peles? ¿Vale? Aquí hay aceite que hay. Claro, puede ser interesante. El problema, el problema, peles es las cirutillas que se meten ahora en esas cufas estas, en medio combustible y... ¿Y cómo es eso el atentón? Efectivamente. Efectivamente. Bien, el problema, el problema es que, claro, no tenemos capacidad de analicia ni en España para hacer peles. Que se hace aquí un 10 sacos, no, no, en otros países, en China, en Japón, que sí tienen más producción, podrían hacerlo. Pero no apuestan por eso. Más bien están investigando para el tema de terrenos. Para, bueno, pues fitosanitarios y es lo que mayormente están investigando. Perdona, una cuestión. El aceite que nos acabas de probar y que acabas de prensar, has dicho que es distinto al de Botecito. Sí. Es que no vuelen igual. Claro, es que, claro, es que esa es de una semilla concreta. Ahora, el que os di es una mezcla. Este. Claro, esa es una mezcla. Esa es una mezcla que sería esto. Esta tosta está mezclada con japónicas, sesanquas, especies, porque dentro de las camellas hay reticulatas, sesanquas, sinensis, japónicas, especies. Hay de todo, es un mundo, la cámara es un mundo. Hay algunas que dan, ya digo, las más sencillas, las más tontas, como digo yo, son las que mejor dan la semilla con la manzana. Pero también hay de colección, especies, sesanquas, que es esta, que dan semillas. Pero claro, mirad que semilla, mirad que vainas. Claro.